¿Qué pasa con el dinero? Es fundamentalmente porque permanentemente están conectadas con esa vibración De forma inconsciente prestan atención predominante a lo que otros tienen y ellos no Se enfocan en cómo los gobernantes se hacen ricos a menudo de forma ilegal y deshonesta Se ven como indignos de la riqueza y no se sienten merecedores de ella Hablan continuamente de sus problemas financieros y se quejan de su situación Algunos de vosotros incluso seguís viendo la pobreza como una virtud Y ese estado es el que sigue manifestándose en vuestra experiencia Sin ninguna esperanza de cambio hasta que no soltéis toda esa energía limitante y de baja vibración Ya sabéis que todo en nuestra tercera dimensión es gradual, paulatino Pero poco a poco podéis ir transformando vuestra conciencia y por ende transformaréis también vuestros resultados Uno de los mejores sistemas para conectaros con la abundancia Que por derecho natural y divino te pertenece como hijo del creador Es prestar mucha atención al estado de tu billetera Y es que veo de forma muy habitual como numerosas personas llevan su cartera o billetera Desordenada, sucia e incluso rota Si este es tu caso, ¿a qué crees que te estás conectando cada vez que haces uso de ella? Tu billetera es un signo de abundancia o de limitación y de carencia Ella es la manifestación externa de tu estado de conciencia predominante sobre la riqueza Si a día de hoy estás atravesando dificultades financieras Entiendo que no puedes llevar tu billetera a rebosar de dinero Pero sí puedes realizar algunos pequeños ajustes que transformarán poco a poco tu relación con el dinero En primer lugar, despréndete de tu cartera si está vieja o rota No es necesario que te gastes mucho dinero comprando una billetera lujosa Pero es imprescindible que esté limpia y en buen estado En segundo lugar, y en la medida que te resulte posible Guarda siempre un mínimo de 100 euros en ella O la moneda equivalente en tu país Es una cantidad de dinero que en tu día a día normalmente no necesitarás gastarla Y si lo haces, repónla inmediatamente para que de forma permanente veas siempre los 100 euros Pues cada vez que lo hagas, estarás enviando a tu cerebro la idea de que tienes bastante Y eso te sintoniza de forma automática con la vibración adecuada Si puedes, lleva más de esos 100 euros y ponlos siempre de forma ordenada en tu billetera Asegúrate que en ella solo hay dinero Y despréndete de las facturas y demás papeles que no te conecten con la riqueza cada vez que utilices tu billetera En el caso extremo de que no dispongas de ese dinero en tu cartera Puedes sustituirla por otra cantidad más pequeña Pero nunca olvides doblar el billete de forma que ocupe más espacio que si lo pusieras totalmente extendido Puedes realizar 2, 3 o incluso más dobleces de manera que de forma externa abulte más Y así darás a tu mente subconsciente la idea de abundancia Si crees que esto es absurdo porque este método carece de lógica o fundamento racional alguno Te comprendo perfectamente porque yo también lo creía Pero hace años al encontrarme completamente arruinado Y no tener absolutamente nada que perder Comencé a usarlo junto con la práctica continua de afirmaciones y visualizaciones creativas Y los resultados, como ya sabes, fueron espectaculares Este fue uno de los sistemas con los que logré de forma paulatina Pasar de la carencia más absoluta a la libertad financiera Y al igual que yo hice, solo requiere un poco de atención de tu parte Cada vez que uses tu billetera Recuerda que como todo principio de mentalismo Tu fe en este proceso es vital Y hará la diferencia entre los que tendrán éxito con este método Y los que despreciándolo no lo tendrán Ponlo en práctica desde ahora mismo Y comprueba sus maravillosos resultados Te envío como siempre un gran abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!